¡Eso! ¡Para ti, Perú! ¡Tamo, vamos! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Cómo se va! ¡Y no andamos, Perú! ¡No andamos, Perú! ¡Se llené! ¡Ay, Melinda! Para que te habré amado Para yo andar sufriendo Tomando en las cantinas Y llorando mi mala suerte Señorita cantiñera Vendame ya más cerveza Salud, salud, salud Yo quiero seguir tu valor Hasta poder olvidarme Hasta poder olvidarme ¡Vamos ahí! Señora cantiñera Tome cuatro cervecitas Ya me retiro Ya me voy ¡No! Por esos desprecios ¡Está vivo! ¡Sí, sí! Y nos vamos Perú Nos retiramos Pero con esperanza de algún día volver Como dos éxitos Así con Quintia ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Cántenos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Y gracias a sonido y luces rastanas, gracias Perú, gracias, sí, 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 vamos cazadores, vamos cazadores del amor. ¡Vamos, bueno, lindo, Sebastián! ¡Fuerza, Quiro! ¡Rompela! ¡Y ahora, y ahora! Ay, me linda, Juan, no, que nieta, para qué te habré querido, para yo andar sufriendo, tomándote en la cantera, Sobriendo mi mar, la suerte, sin ganar, sin ganar, sin ganar, señorita cantelerra, Vendame ya más cerveza, toma, 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 yo quiero seguir tu mar, Hasta poder alejarme, hasta poder olvidarme, Pase lo que pase, diga lo que digan, tendré que alejarme, para olvidarme de tus engaños, linda bosquillita. Pase lo que pase, diga lo que digan, tendré que alejarme, para olvidarme de tus engaños, linda bosquillita. ¡Vamos, bueno, la viña! ¡Vamos, bueno, sin llorar! ¡Vamos, bueno, sin llorar! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vaya, que sienta, Kriropia! ¡Vamos, vaya, Kriropia! ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? En casitas, en casitas, ahí está, ahí está, ahí está, toda la familia tomando, vamos, vamos, alza, sí, vamos, saltando pecadores, hey, vamos, saltando pecadores, hey, vamos, saltando pecadores, hey. ¡Eh, eh! ¡Vamos, amor, amor, amor! ¡Vamos, vamos, señoras y señores, gracias! ¡Gracias, Perú, gracias, Perú! ¡Y arriba, saltano, 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 hey, hey, saltano, saltano, hey, saltano, hey, saltano, hey, saltano, hey, saltano, hey, hey! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Y nace, nace a todos nuestros amigos! ¡Gracias! ¡Así nos vamos! ¡Mira! ¡Mira cómo baila Cristian! ¡Mira cómo baila Cristian! ¡Mira cómo baila Cristian! ¡Esto dice! A ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias Perú No vamos, no vamos Gracias Gracias familia peruana Gracias por todo Y nos vamos felices Señoras y señores, muchísimas gracias